¿Qué emoción ver cómo el periodismo y la transparencia siguen siendo pilares fundamentales en nuestra sociedad? En la reciente conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se vivió un momento vibrante y lleno de energía cuando la periodista Reina Aidee Ramírez decidió compartir un audio que nos recordó la importancia del periodismo valiente y comprometido. Imagina la escena, la sala de prensa llena de periodistas atentos, cámaras listas para capturar cada detalle y un ambiente cargado de anticipación. Reina Aidee, con una postura firme y segura, se dispuso a reproducir un audio que mostraba al presidente López Obrador elogiando a la periodista Anabel Hernández. En ese momento, todos los presentes sintieron la fuerza de las palabras del mandatario, quien en su día destacó el trabajo valiente y arriesgado de Hernández, reconociendo su labor en un campo tan delicado como es el periodismo de investigación. Es realmente inspirador ver cómo, a pesar de las diferencias y los desafíos, se mantiene el reconocimiento a quienes esfuerzan por buscar la verdad y exponerla al mundo. López Obrador, en su audio, no solo defendió el periodismo valiente, sino que también destacó el papel crucial de las mujeres en este ámbito, subrayando su valentía y dedicación. ¿Qué mensaje tan poderoso para todas las mujeres periodistas que día a día se enfrentan a enormes retos en su labor informativa? Por otro lado, la respuesta del presidente fue igualmente impactante. En lugar de evadir el tema, decidió mostrar un video donde la propia Anabel Hernández mencionaba que no había encontrado nada ilícito sobre él. Este intercambio de audios y videos no solo añadió un toque de dinamismo a la conferencia, sino que también subrayó la importancia de la transparencia y el diálogo abierto. Este tipo de momentos nos recuerdan que, aunque existan diferencias y tensiones, es posible mantener un diálogo constructivo y respetuoso. La actitud de Ben Ageri al presentar el audio y la respuesta del presidente López Obrador son ejemplos de cómo se puede abordar la verdad desde diferentes perspectivas, siempre con el objetivo de informar y esclarecer. Además, es relevante destacar que este intercambio se dio en un contexto donde se abordaban temas delicados como las acusaciones contra los hijos del mandatario. Sin embargo, la periodista y el presidente lograron centrar la conversación en la importancia del periodismo y la búsqueda de la verdad, dejando en claro que, más allá de las diferencias, hay un compromiso común con la transparencia y la justicia. En definitiva, este episodio nos deja una lección maliosa, la importancia de reconocer y valorar el trabajo de quienes se dedican a informar con valentía y compromiso. Es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, siempre hay espacio para el diálogo y la verdad. Qué emocionante es ver cómo el periodismo sigue siendo una herramienta poderosa para construir una sociedad más informada y justa.